Se me ha ocurrido que montemos una asociación de gays y lesbianas en el cole. ¿Aquí? ¿Para qué? Bueno, porque todavía hay mucho gay que no se atreve a salir del armario de algún que otro acosador. Así podremos ayudarles, asesorarles, ¿no? Bueno, pero creo que existen suficientes asociaciones de esas, ¿no? No creo que haga falta crear una aquí dentro. ¿Y qué pasa? ¿Que no te hace ilusión? Pues, pues no. No, la verdad es que no, ¿sabes? A mí no me va lo de las asociaciones, ni manifestarme, ni nada de eso. Ya, pero es que juntos podremos conseguir más cosas. Juntos, juntos. ¿Para qué? ¿Para terminar montando un carro y orgullo gay? Bueno, ¿y tú qué piensas ahora contra el orgullo? No, no, no. Contra el orgullo no, Fer. Es lo que hay detrás. A ver, yo no me siento orgulloso de ser gay. Como tampoco me sentiría orgulloso de ser hetero. Soy gay y defiendo lo que soy a mi manera. Ya, pues dime qué manera es esa porque yo no me he enterado todavía, ¿eh? Está siendo injusto, tío. Sabes todo lo que he tenido que pasar en casa por defender lo que soy. Ya. Mira, ¿sabes? Fer, cuando te cojo de la mano por el centro o cuando paso de la peña que nos mira ahí con cara de asco, ahí estoy defendiendo mis derechos. Ya. Mira, yo voy a montar la asociación. Tú puedes ayudarme o quedarte en casa. Mientras los demás luchamos por tus derechos, ¿vale?